Niña tierna, ¿dónde te podré encontrar? Necesito tu voz Niña tierna, quiero yo contigo estar Y tu pelo besar Quiero ser aquel juguete que vos querés Quiero ser el príncipe, sé que vos soñás Niña tierna, debes tú saber que yo Te alzaré Te alzaré Niña dulce quiero en tu mundo estar Y soñar, y soñar, y jugar Niña dulce quiero que tú seas feliz Como yo, y vivir Quiero ser aquel juguete que vos querés Quiero ser el príncipe, sé que vos soñás Niña tierna, debes tú saber que yo Te alzaré Te alzaré Te alzaré La 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 la, la 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 la, la 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 Don José de cualquier parte Se pasó la vida entera Abre y cierra la latera Detrás de su mostrador Un buen día y sin pensarlo Se casó con la María Y olvidó que en esos casos Hay que tomarse unos días No conocen La alegría Y un paseo en primavera No les ha mojado el pelo Una lluvia cualquiera Y así fue que la María Tuvo bodas de papel Una noche dio la luna Pero nunca dio la miel Don José se ha vuelto viejo Y la María también Contaron miles de besos Si no saben para qué No conocen La alegría Un paseo en primavera No les ha mojado el pelo Una lluvia cualquiera Viejo ventanal De madera gris De madera gris Para verte llegar La lluvia invernal No te quiso Y empapó Tu vestido Yo te lo quité Y te puse En su lugar Mi pijama Y una sonrisa Se dibujaba Se dibujaba en tu boca Mientras nos besamos Junto al fuego acogedor Del hogar No hizo falta hablar Solo quisimos amar Esa noche Y al amanecer Tu vestido Se cosar Te pusiste Yo te pregunté Cuanto podía esperar Tu regreso Y me dijiste Que con la lluvia Tal vez Muchas lluvias tristes Mojaron mi ventana Y no has vuelto Y no has vuelto La, 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 la Todas las maquinitas fueron a funcionar Pero yo no quise y me puse a pensar La sociedad enojada me quiso pegar Y yo me fui al campo Donde puedo estar tranquilo Hace cinco días Que estoy en el campo Mirando las flores Mi paz yo les canto Hace cinco días Que dejé mi casa No compro los diarios Ya sé lo que pasa Las aves me miran Les parezco extraño No creen que yo pueda Ser un ermitaño Creando Ya estoy cansado De calcular La puerta Donde bajo Créanme Ya no soporto Taparme siempre Con las manos Los ojos Mírenme Lo que parezco Y la envidia El egoísmo Y el sexo Amor Sonido 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 No corro los trenes, luego no blasfemo Aquí hay caballos, vacas y mi perro No atropello gente, tengo mucho espacio Ya no me interesa tener pelo lacio Lejos de mis botas y en mis corbatas Ocupan mi tiempo, yo soy mi cabaña Váyanse porque no quiero Que me contagie de lo que casi muero Ven muchacha, ven conmigo Tu amor es lo único que pido Yo sabía que vendrías Que por las vidrieras no me dejarías Quien dijo no hay otra vida Si yo estoy en mesa hace cinco días Hace cinco días Vivo Hace cinco días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto la platea reclamaba su salida y al ver que no aparecía el circo solo quedó Luego todo un batallón de chiquillos lo buscó porque extrañan su figura y su calor Pero el viejo Nicolás pronto al circo volverá Su destino es dar son vidas y bondad La 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 la... La 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 Ay Nicola Un palacio construido con ladrizos de color Y en una cama de plata lloraba el emperador Hechiceros y doctores queriéndolo consolar Y ensayaron mil pociones pero él seguía igual Una mañana de tanta Por su ventana voló Cantando a los cuatro vientos Un alegre ruiz señor El emperador me dijo Acércate sin temor Hace tiempo que en mi reino No se escucha una canción Mis arcas están repletas Mil banquetes yo me doy Pero siento un gran vacío Cuando miro alrededor Te montas y te hielas Pero cantas con amor Que varita te ha tocado Dime pronto por favor ¿De que sirven tus riquezas? Si enemigos tienes mil Yo me poso en cualquier rama La que se me ocurre a mí Hay un sufrimiento en tu reino Que amotina a los demás Es el odio que ha sembrado En tu afán de tener mal Si tú quieres Vivir contento Y rodeado de amistad Que nunca falte Que nunca falte A tu pueblo Pan, amor y libertad Pan, amor y libertad Pan, amor y libertad Alguien dijo Que ese día Una estrella se soñó Y hasta el alma De un monarca Llegó un rayo Del sol Un palacio Construido Con labrisos De color Y en las casas De su pueblo Cantaba el emperador 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 Si tú quieres vivir contento y rodeado de amistad Que nunca falte a tu pueblo Pan, amor y libertad 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 Quieren multiplicar Quiero que vengas conmigo A visitar el lugar Quiero que traigas amigos Pan, amor y libertad 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 Márquez, y libertad Partecitas Mojaditas De tierrita nacional Sulfadas, extirpadas, sin permiso, ¡qué maldad! Hace años, los coraños las coparon, ¡qué barbaridad! Coche, vaca, trae tu banca y te la va a estar Leche buena, blanco, crema, loco, ¿qué tal? Trae por otros macromiocos que mancar ¡Chao, loco, matriz de lugar! ¡Gracias! ¡Gracias! La mañana me da rocío Y algo de ti Y algo de ti Algo del sueño que ayer presentí Y a la noche de sueño mío Cerca de ti Cerca de ti Cercame el sueño muy cerca de ti Nace una flor, esparciendo a color Gira tu sol, irradiando calor Y algo de ti, y algo de ti Algo que siento muy dentro de mí Melodías que vuelan días Van hacia ti Con algo de mí Sobre la voz de mi canto yo voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!